Y que este sector fue generador del proceso de la economía de San Julio, por eso la hemos exaltado, más que inaugurar una obra, es el deber nuestro de manejar bien los recursos que ustedes pagan, porque finalmente los aportes del municipio, de los impuestos que ustedes pagan, va a ser una unión con Acuasana. Y Cacero Aranda, a la vela usted, es conservado con el mantener el segundo punto para San Julio. En nombre de toda la familia nos sentimos muy agradecidos y muy orgullosos por este reconocimiento que lo ha hecho la administración municipal en cabeza del doctor Hermes Ortiz. Dale, agradecemos al doctor Hermes y al doctor Diacuazán por esta gran obra, porque gracias a esta obra, esto está muy mal, está muy mal, está en un estado que llevamos desde hace rato diciendo a las administraciones anteriores y nunca nos habían cumplido. Hasta hoy, gracias al doctor Hermes y al doctor Diacuazán que nos colaboró y nos dio la mano para tener esta gran obra de estas dos calles pavimentadas. Sí, lo que prometió el señor alcalde, el doctor Hermes en la campaña lo está cumpliendo y están haciendo las obras como se deben realizar, de buena calidad.